También esta mini presentación, no os preocupéis, Pilar López, General Manager de Microsoft, como el año pasado. Lo primero, porque creo que hay que ser agradecido, como todos los bien nacidos somos agradecidos, me gustaría presentaros a David Santos, que es el director de la Escuela Politécnica Superior, que tan amablemente nos han cedido estas instalaciones. David, por favor. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos en nombre del rector a la Universidad de San Pablo. Como dice Pablo, me llamo David Santos y soy el director de este centro. Estáis en la Escuela Politécnica Superior, no sé si algunos habéis venido a algún otro evento, como Code Motion o Comet, que también lo hacemos aquí. Nos dedicamos a la ingeniería y la arquitectura. De hecho, he visto a algunos antiguos alumnos aquí. Confío en que lo paséis bien, que el evento sea fructífero y cualquier cosa que necesitéis, bueno, pues, hablad con Pablo, él habla con nosotros. Estamos aquí para apoyaros. Muchas gracias a todos y disfrutad. Gracias, David. Y el siguiente mensaje es para todos y para cada uno de vosotros. Es simplemente gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por apoyarnos un año más. Yo creo que es un evento que año a año queremos, y así lo estoy demostrando vosotros, que se consolide en el panorama de eventos de tecnología Microsoft aquí en España. Y creo que es bueno para todos. Simplemente, de nuevo, gracias, gracias y gracias. Por otro lado, y lo diré varias veces en esta presentación, nos hace falta vuestro feedback. Y yo creo que eso es lo más importante que os vamos a pedir hoy. Queremos seguir creciendo, queremos seguir haciendo las cosas mejor y mejor cada día. Seguramente encontraréis defectos. Perdonad. Pero insisto, es muy necesario para nosotros vuestro feedback, como vais a ver después. Hemos escuchado el año pasado, sabéis que hicimos su petición de feedback, y encima lo hemos recibido, que es lo importante y lo interesante. Y lo hemos aplicado en la Adonet 2019. Y queremos seguir aplicando en función de lo que nos vayáis diciendo. Lo primero, nos pedisteis más tiempo. Nos pedisteis más tiempo entre sesión y sesión. El año pasado parece ser que, no parece ser, fue demasiado apretados los tiempos para ir de una sala a otra. Hemos dado hasta 20 minutos este año. Nos habéis pedido más tiempo de café, que fue demasiado corto. Una gente no tomó café, no pudisteis hablar. Yo creo que también esa parte hemos dado un cuarto de la más. Y en el tema de comida, para algunos se hizo largo y para otros había pocas cosas que hacer. Como veréis, hemos traído algunas cositas para que podáis visualizar como frikis que somos todos. Y aparte de esto, tendremos musiquita, que nos va a venir bien a todos. Y encima vamos a tener bastante calor. Sabéis que alrededor de todo el evento hay unas fuentes que hemos instalado para eso. En la clausura, vamos a hacer una cosa que el año pasado también hicimos, que va a ser un sorteo de regalos, pero este año va a ser a través de Cajut. Vamos a ponernos unas preguntillas simpáticas y divertidas para proceder al sorteo o la entrega de regalos a los mejores. Y aquí viene lo más importante. Lo primero, dar gracias a Carlos Fernández, que nos ha cedido, nos ha hecho esta pequeña web de feedback. Tenéis, por supuesto, el código fuente a vuestra disposición si así lo demandáis. Y simplemente me gustaría que, y si es posible, y os lo agradeceríamos eternamente, feedback.net2019.com, dar el feedback de cada sesión a la que asistáis. ¿Por qué? Porque lo que queremos, lo que buscamos, es adecuar este evento a vuestras necesidades. Son cuatro tracks los que tenemos. No sabemos si tenemos que hacer más o menos. Intentamos buscar novedades, intentamos traer speakers de Microsoft Corporación o de Europa incluso, de Alemania, gente, otros ponentes ya bien conocidos, pero a lo mejor queréis que giremos hacia determinados temas. Y eso es lo que nos interesa. O hay cosas que nosotros pensamos que son importantes o interesantes, y a vosotros, bueno, nos parecen lo más interesantes. Por eso os pedimos, insisto, que nos deis feedback sincero. No os preocupéis, machacarnos. Preferimos eso a que os calléis. Y como os he comentado antes, ¿qué cositas hemos traído para que podáis ver? Durante la comida, durante el café, cosas que, por supuesto, no son de negocio, son simplemente tecnológicas y que creo que pueden ser de interés para todos. Lo primero es Wave Engine. Wave Engine es un motor 3D multiplataforma muy orientado a Industria 4.0 y Retail que llevamos haciendo hace más de ocho años y que, por supuesto, no tiene ningún tipo de coste, ni oculto, ni nada. Es simplemente quien quiera lo usa y quien no, no. Este año estamos con motivo, precisamente, del Adonet, estamos presentando una preview que será antes del lanzamiento, que seguramente será en septiembre. Y como podéis ver, estamos dando soporte a las últimas tecnologías gráficas, Vulkan, Metal y, por supuesto, DirectX 12. Hemos hecho un nuevo editor basado en WPF que cuando lo veáis os llamará la atención porque es sorprendentemente parecido que no igual a Visual Studio. Hemos reescrito el Core directamente para que sean S-Standard 2 y NetCore 3.0 que creo que es importante. Yo creo que es el único motor a nivel mundial que lo soporta directamente ya. Esto nos ha costado dios y ayuda, pero hemos dado soporte a HoloLens 2.0. Lamentablemente, no os las podemos mostrar hoy aquí. Es una pena, pero ha sido imposible. Y otra cosa que yo creo que es muy importante en el ámbito de las aplicaciones para Industria 4.0 es dar soporte de este tipo de aplicaciones directamente en el navegador. Los ingenieros informáticos que lo han hecho están fuera y cualquier pregunta que queréis hacerles estarán a vuestra disposición, incluso con demos, un poco para que veáis todo. Por otro lado, otro experimento divertido es nuestro A-Kit o CERDI-Kit conocido internamente en la casa que aunque para nosotros es una plataforma móvil de inteligencia artificial, la gente le llama el cochecito, no sé por qué. Tiene pinta de coche, es un coche, pero hace muchas más cosas. Al final lo que pretendemos con esto es tener una plataforma de hardware que tenga hardware de diferentes fabricantes en el que podemos ejecutar pruebas de inteligencia artificial. En este caso contamos con dos, una que es el manejo autónomo del coche con HoloLens. Lamentablemente y por temas de seguridad no podemos ponerlo en el suelo, pero podéis ver con el simulador que aparece en la HoloLens cómo se movería y con el LIDAR que tiene los obstáculos que podría evitar. ¿Qué tiene dentro en todo ese tocho? Pues tiene un LIDAR, dos cámaras industriales, una cámara Stereo-Z, una Surface y dos tarjetas añadidas, la Coral y la NVIDIA Jetson Xavier para hacer las pruebas de inteligencia artificial las demos que pretendemos hacer. Simplemente lo tenéis fuera, podéis usarlo, probarlo, lo que queráis. Por otro lado, hemos traído también un panel que hemos construido que creo que la gente que lo ha hecho se ha esmerado en el sentido de que se ha hecho un firmware especial con Arduino para gestionar el panelito y vais a ver que ahora mismo soporta HoloLens 1 y 2. Solo vamos a ver la versión 1. Vais a ver también que hemos construido un Spectator View con un iPad para que el resto de gente podáis ver la experiencia real que está teniendo la persona que tenga las jornadas puestas y vais a poder ver conceptos como gemelo digital. Está también a vuestra entera disposición. Por otro lado, el futuro, el futuro de este evento. ¿Qué es lo que pretendemos por ser totalmente claros y honestos con vosotros? Lo primero de todos, tengo el gusto de presentaros Singularity Test Day, que es el evento que queremos posicionar en España como el evento de referencia en el área de inteligencia artificial y que pretendemos celebrar todos los años en Barcelona. Este año, como primer año, vamos a contar con dos tracks. Estamos hablando con gente, yo creo que, bastante importante o conocida en el mundo de la inteligencia artificial para lograr un evento que sea muy atrayente, no nos vamos a engañar. Será en noviembre en Barcelona, no nos decimos la fecha exacta porque, como siempre, dependemos del sitio que estamos en ello. Es decir, que esto al final lleva más tiempo que muchas veces de lo que pensamos. Y, por supuesto, no nos vamos a olvidar de la .NET 2020. Será en junio, será el año que viene también y, por supuesto, será en Madrid. Y dado que queremos hacer, porque queda bonito la 2020, yo creo que es una fecha, la Feria Mundial, queremos hacer el super evento. Y para hacer el super evento necesitamos el super feedback. Con vuestra ayuda y con el feedback de aquí salga, nos comprometemos a hacer el mejor evento posible para el año que viene. Insisto, contamos con vosotros y con vuestro feedback. Y nada más. Quiero presentaros a Pilar López, que nos va a dar el mensaje del fabricante, que yo creo que es importante, de cómo están viendo ellos el futuro, o el futuro no, o el presente de la tecnología para todos vosotros. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí un año más. Muchísimas gracias, Pablo, por la invitación y por el liderazgo. Pablo y Plain Concept. Un minuto sobre ello. Plain Concept, yo creo que para nosotros y para vosotros, sin duda, es un referente en innovación, es un referente en tecnología, es un referente en inteligencia artificial, en llevar inteligencia artificial a la realidad, a la realidad de las empresas, de los procesos. Es un referente en realidad mixta, en realidad virtual, y para nosotros es una garantía todo lo que hacemos con ellos, con el equipo de Plain Concept. Pero claramente también sois una referencia a la hora de convocar, a la hora de atraer, y a la hora de preparar eventos que maximizan el tiempo que dedicáis a ellos, y que maximizan la capacidad de aprender. Así que enhorabuena por esa capacidad de convocatoria. Para Microsoft y para mí es un verdadero honor estar aquí hoy. Quería, bueno, yo creo que empezar por algo que tenéis todos clarísimo, y es la gran oportunidad que supone hoy trabajar en tecnología. Trabajar en tecnología en España, trabajar en tecnología en el mundo, pero trabajar en tecnología en España. Empezamos a ver ya como industrias distintas, la de la tecnología, están demandando y están contratando más ingenieros de software, más informáticos, más ingenieros o más tecnólogos, incluso que las propias empresas de tecnología. Es algo que no habíamos visto hasta ahora, y que representa una gran oportunidad para el talento, para el gran talento que tenemos en nuestro país. Y, bueno, vosotros lo veis en primera persona. Representa también una gran responsabilidad, porque os pasará y nos pasa en Microsoft. Yo creo que tenemos el privilegio de estar en, os diría, en todos los grandes procesos de transformación digital que están ocurriendo en el país, y la responsabilidad que eso supone a la hora de llevarlo a la práctica y a la hora de ver cómo se transforman las compañías, cómo transforman la forma en que se relacionan con sus clientes, con sus empleados, la forma en la que lanzan productos y servicios al mercado, es una gran responsabilidad. Y del cómo se hace va a depender el futuro de esas compañías. Y yo me atrevería a decir, yo creo que sin riesgo a equivocarme, que el futuro de la sociedad o el futuro de los modelos empresariales, tal como los conocemos. Desde el punto de vista de Microsoft, yo creo que la actividad, la innovación, la capacidad para responder a esas necesidades está siendo más, diría, más apasionante que nunca y más dinámica y frenética que nunca. Con una visión del mundo de hacer posible el Intelligent Cloud, en el Intelligent Edge, el desarrollo de una visión de plataforma y de distintas plataformas, diría que es, de nuevo, más apasionante y más dinámico que nunca. Queremos ser una compañía de plataformas, ser una plataforma para nuestros clientes, para nuestros partners, para la sociedad, para el mundo, para que cada uno pueda hacer aquello que se propone en ella. Y esa visión de plataforma, creo que ya se define muy bien alrededor de cuatro plataformas. Alrededor de Azure, la infraestructura híbrida, la plataforma para gestionar los datos y para aplicar la inteligencia artificial y para desarrollar las aplicaciones del futuro. En términos de footprint, sabéis que ya contamos con 54 regiones de data centers, que tenemos un footprint mayor que el de nuestros competidores juntos, que tenemos todas las certificaciones que nuestros clientes puedan necesitar, necesitan hoy y puedan necesitar, y que trabajamos con los reguladores de una manera, creo que, pionera en este ámbito, y que se trata de una plataforma abierta. Estamos hablando no solamente de Linux, por supuesto, pero estamos hablando de acuerdos continuos y desarrollos continuos para que podamos respaldar todo tipo de workloads. Es, diría, el principio de todo. Pero también Microsoft Dynamics 365 y Power Platform. Power Platform es una realidad y empieza a ser, yo diría que un poco, lo que une toda la tecnología y une todas las plataformas y está permitiendo que cada vez más empresas empiecen a transformar sus procesos y empiecen a transformar sus procesos y llevar esa transformación a todos sus usuarios, a todos los empleados de las compañías. Hemos reescrito Dynamics 365 para hacerlo una aplicación nativa, cloud, y Dynamics 365 para nosotros es lo que va a permitir que las compañías sean verdaderamente data-driven. Una compañía no es data-driven si no es capaz de obtener datos de un sistema, llevarlos a otro sistema, romper los hilos, tanto organizativos como tecnológicos, y poder hacer eso en tiempo real. Y eso, con Dynamics 365 y Power Platform, empieza a ser una realidad. Todos conocéis Microsoft 365, la plataforma de colaboración, de comunicación, de creatividad. La aparición de Teams y el uso de Teams es algo que nos está sorprendiendo a todos. Es el producto con una adopción más rápida en la historia de Microsoft. Desde Microsoft España nos sorprendemos muchas veces cuando vemos cómo Teams se está usando en una fábrica, en una planta, en una pyme, no solo en una oficina de una gran corporación. Y nos sorprendemos cada vez más con cómo aplicaciones de negocio se están llevando a Teams y Teams se está convirtiendo en el verdadero sistema operativo para muchas compañías. Como digo, es el producto de Microsoft con la adopción más rápida. Estamos viendo una adopción, un uso exponencial. Y, bueno, creo que es una plataforma para desarrollar ese mundo de aplicaciones que todavía quizás ni nos imaginamos. Y no me quería olvidar de gaming, donde la compañía sigue apostando muy fuerte para dotar de las mejores herramientas para el desarrollo de videojuegos. Esta visión de plataforma no sería solamente tecnología y no sería la plataforma que eligen nuestros clientes si no somos capaces de generar y seguir generando esa confianza que creo que la última vez que estuve con vosotros comentamos y que cada vez, creedme que cada vez más, las decisiones de tecnología se toman además con una visión de puedo confiar, puedo establecer una relación a largo plazo, los datos de mis clientes van a estar seguros, los empleados de Microsoft, sus partners, las empresas de tecnología que trabajan en tecnología de Microsoft van a proteger los datos de mis clientes en todo momento, van a cumplir con la regulación, van a aplicar la inteligencia artificial con criterios claros de equidad, de inclusión, de diversidad. Todo esto cada vez es más relevante y la oportunidad es inmensa, pero la responsabilidad para todos los que estamos en este mundo es también inmensa. y donde quizás uno de los aspectos que más confianza nos dan es el contar con el talento cada vez más diverso que con el que contamos en la plataforma, trabajando en la plataforma y haciendo esto realidad. Haciendo esto realidad nos permite cada vez más entrar en partnerships estratégicos, en compañías que eligen la plataforma de Microsoft como su plataforma preferente y que empiezan a transformar y a desarrollar sus modelos de negocio en la plataforma. Y donde, volviendo otra vez a esa visión de confianza, tanto Microsoft como sus partners entramos en una verdadera relación de partnership, donde estamos expuestos a su modelo de negocio, donde estamos expuestos a su estrategia, donde comparten el plan estratégico con nosotros, donde utilizan nuestra tecnología para relacionarse con sus clientes. Ese tipo de partnership en la que muchos de vosotros lo estáis viendo no es posible sin ese dinamismo y esa innovación constante para desarrollar esa plataforma abierta y sin esa capacidad de generar confianza que entre todos estamos generando. Estos son algunos de los nombres de los que podemos hablar públicamente y compañías en las que, como digo, entramos en ese tipo de partnership. Veréis que hay compañías de todo tipo, organizaciones de todo tipo, grandes, pequeñas, organizaciones que llegan a los fans, organizaciones que llegan a las pymes, como es el caso de AENOR, y también organizaciones donde estamos llevando el valor de la tecnología y el papel de la tecnología a personas con discapacidad, como es el partnership que tenemos con la ONCE, o incluso transformando el mundo de la salud con todo el trabajo que estamos haciendo en la comunidad de Madrid con distintos hospitales, con La Paz, con el Gregorio Marañón. Permitidme que haga un paréntesis aquí. Sabéis que Madrid, hoy estamos en Madrid, es una de las regiones del mundo con mayor esperanza de vida, solamente superada por alguna región de Japón. Por supuesto, cuando hablamos con los profesionales de la sanidad, se lo achacan todo a la calidad del sistema sanitario. Estoy convencida de que hay otros factores y no solamente ese, pero la realidad es esa. La realidad es que aquí en Madrid tenemos ese sistema de salud que claramente tiene, bueno, primero tiene la madurez para poder pensar en inteligencia artificial, pero también tiene la necesidad de aplicar tecnología para poder conseguir la sostenibilidad. Entonces, como os digo, plataforma y confianza nos permite entrar en este tipo de partnerships con compañías y organizaciones como las que tenéis en la pantalla. Para acabar, me gustaría un poco la cuña publicitaria de las cosas que son importantes en Microsoft, que son importantes para Microsoft y que me gustaría compartir con vosotros y de alguna forma haceros partícipes y que nos ayudemos y que nos ayudéis a llevar esto cada vez más lejos. Learning, y creo que el ejemplo de hoy, conozco pocos sectores o conozco pocos ámbitos donde todos los que estamos aquí hoy seamos capaces de encontrar el tiempo para dedicarlo a aprender, a ir más allá, a estar con expertos, a estar con otras, a estar con la comunidad, a beneficiarnos de lo que todos, de verdad, conozco pocos sectores donde esto ocurre y esto es una realidad y creo que eso es algo que tenemos que proteger y que tenemos que llevar más allá. En Microsoft hemos puesto dos herramientas, Microsoft Learn y el AI School. Microsoft Learn nos permite tanto dentro de Microsoft como fuera de Microsoft establecer unas rutas de aprendizaje y formarnos en aquello en lo que queremos formarnos. Es una herramienta fantástica, seguro que la conocéis y os pido que nos ayudéis a llevarla cada vez más lejos. Y lo mismo con el AI School. Muchas iniciativas alrededor de llevar las capacidades de inteligencia artificial, la tecnología, los casos de uso a donde nos ayudéis a llevarla con el objetivo de hacer una sociedad cada vez más digital y cada vez con más capacidades digitales. En este sentido, comentaros también el esfuerzo que estamos haciendo dentro de Microsoft. Dentro de Microsoft hemos lanzado nuestra versión del Microsoft Learn, le llamamos el TSI, Technical Skill Initiatives, y muy orgullosa comparto con vosotros que el equipo español lideramos a nivel mundial en el uso de esta herramienta y en el consumo de planes de formación a través de esta herramienta. Estamos muy orgullosos de ello y de hecho hemos conseguido algún pequeño premio interno que nos va a permitir llevar esto incluso más lejos, llevarlo a ámbitos desfavorecidos y de nuevo a conseguir que la formación digital y la formación técnica pueda llegar cada vez más lejos. En este sentido, os pido vuestra ayuda y vuestro compromiso. Sé que para vosotros esto es importantísimo y como decía Pablo, cualquier feedback en este sentido, cualquier feedback en términos de lo que supone Microsoft Learn funciona para vuestras necesidades, no funciona, os gustaría que incorporara que estamos totalmente abiertos a ese feedback, nos gusta muchísimo ese feedback porque esto es fundamental para nosotros, para la plataforma, para el ecosistema y al final para la sociedad. Así que esto es lo que os quería comentar. En nombre de Microsoft, muchísimas gracias, como decía Pablo, por estar aquí, por dedicar el tiempo a aprender, a ir más allá, a estar en contacto con la comunidad, a estar en contacto con los expertos. Espero que sea un gran día. Os dejo con un vídeo que seguramente que va a seguir ayudando a inspirar y a crear el contexto para que el día sea realmente especial. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! This AI helps an architect bring history back to life. He doesn't see data, he sees fragments of our past. This is now. Artificial intelligence helps farmers grow more food with less resources. She's not collecting information, she's feeding a growing population without wrecking the planet. This is real. An engineer explores how AI can help the deaf see sound. She's not looking at obstacles, she's staring down opportunity. Innovation doesn't see the possibility of tomorrow, it creates tomorrow. And are you ready for the headline? Tomorrow is here today. And for último, y yo creo que no menos importante, me gustaría que os fijaseis en los seres que están a vuestra derecha y a vuestra izquierda, en los que están delante y detrás. Y veréis y comprobaréis que son seres, personas, tecnológicas, seres con los que, o personas, con los que compartimos posiblemente un gusto exacerbado por la tecnología y posiblemente también profesión. Y esto, por si no lo sabéis, es un entorno libre de competencia. Aquí estamos para pasárnoslo bien, aprender, hablar, intercambiar opiniones, que yo creo que es lo divertido de todo esto. Por eso os pido hablar entre vosotros. Aquí hay gente que os va a responder cualquier duda. Y yo creo que al final lo que os vais a llevar de todo es más o menos las presentaciones que os gusten, pero sobre todo los contactos, las conversaciones que tengáis aquí. Simplemente eso. Y por otro lado, os cedo la palabra a Scott Hunter que nos va a hacer la keynote. Muchas gracias, de nuevo, muchas gracias por estar aquí.